Muy buenos días a todos, soy FOLAWR y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal Eh, chicos, me estoy poniendo malo, vale, tengo algo, tengo algo de fiebre, joder Joder Sabéis chicos, siempre que tengo fiebre y tengo que hacer algún vídeo es algo en plan Pues venga, lo que me apetezca y punto pelota Y me apetece hacer acertijos Acertijos con vosotros, que el último vídeo que he subido acertijos tiene casi un millón de visitas Y es como, what the fuck, mapúa Así que, en fin, like si queréis más acertijos Like si queréis más vídeos random como este Porque no tiene ningún tipo de sentido Sé que me tengo que afeitar, vale, en fin, venga ya está Sin más relación hermano, vamos a verlo Y voy a intentar, a intentar adivinar todos estos malditos acertijos, vale Venga, hermanos, estáis preparados, estáis preparados Dejar vuestro like, os doy 10 segundos para que dejéis vuestro like Y os suscribáis al canal, si nunca, nunca te has suscrito a este canal Si te has suscrito y te has desuscrito, pues vuélvete a suscribir, 10 segundos Ya está, ya está O sea, has tenido tiempo hermano, has tenido, venga va Vamos para allá, adelante, go, go No sé por qué, el vídeo, es un vídeo que he encontrado, no tiene sentido Tiene, está a 4 tercios Es decir, no está ni a 16 No sé hermano, no sé Venga va, go Wow Wow Increíble Woo Son girls Vamos para allá, acertijos en 7 segundos ¿Qué perfil es falso? ¿Eh? ¿Qué perfil es falso de qué? Vale Nació en 1995 Yo creo que, espérate, voy a bajar el volumen porque es que me está, me está A ver Nació en el 95 Montevideo Comerciante minorista Vivo en Francia, el país más romántico Nació en el 98 Amo pescar e ir de campamento Vive en Caracas Estudiante En el 2000 Una polla Ese chaval tiene 19, puede ser Nació en el 2000 y tiene 19 años El del 95 no es así de viejo A mí no me jodas, eh Quiero conocer a una chica bonita y agradable Córdoba, Argentina Estudiante, estudiante Escúchame El de Montevideo Tiene que ser el de Montevideo, boludo, eh Si no es el de Montevideo Yo me voy Y dejo el vídeo aquí ¡Vamos! Madre mía Vive en Montevideo y vivo en Francia No es porque parezca mucho más viejo, la verdad Perdón Vale Una chica conocía a un chico en el funeral de su abuela Joder Tiene cojones, eh ¿Y tú cómo conociste a tu mamá? ¿Y cómo os conocisteis? Papá ¿Y tú? En el funeral de tu abuela Perdón Perdón Perdón, tío No sé, se me ha mirado Cuando él se fue Se le olvidó pedir su número de teléfono F en el chat, chicos F en el chat Ella no sabía dónde encontrarlo Así que Jugando a la Super NES ¿Qué es esto? 1950 Pocos días después Ella mató a su propio hermano Al que tanto amaba ¿What? ¿Por qué lo hizo? Para Decime que no Decime que no lo hizo Para Para que fuera el funeral Decime por favor Que no Yo sé que no es eso Pero ojalá Ojalá que sí ¿Por qué es Mabois? No tengo ni fucking idea ¿Eh? ¿What? No presta atención ¿Vale? No presta atención Ella esperaba Que ese chico apareciera En el funeral Claro Era por eso ¿No? Wow Que pedazo de acertijo Hermano Que acertijo Increíble Wow ¿Por cuánto tiempo Estarás soltero? ¿Duermo boca abajo O boca arriba? Eh Duermo boca Abajo Ahora pone Para siempre ¿Por cuánto tiempo Estarás soltero? Yo para abajo Cinco Cinco ¿Cinco qué? Cinco días ¿Cinco? ¿Usas un alarma Para despertarte O usas tu canción favorita? Uso una alarma La típica alarma De iPhone No me la sé La verdad es que no me sé No me sale la canción Uno Vale Seis Café o té Fanta 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 sabor uva Café Holy shit Once Waffles O tostadas Hombre A ver Unos gofres con chocolate Puta madre Pero unas tostadas Para desayunar No Gofre Prefiero gofre Hostia puta Dieciséis Autobús o tren Tengo un coche hermano Tengo coche Lo siento Tengo un gran coche Que compré Gracias al código Folagor Tren Tren Joder Me cago en Dios 21 Videojuegos O practicar deportes No veis Lo fuerte que estoy Hermano Videogames Uno Vale 22 Lluvia o sol A ver Esto es como cuando nieva Que dices Que bonita la nieve Y llevas tres días de nieve Y dices Esta es la polla de la nieve Sol Yo soy de sol Uno 23 Puede parar esto ya Negro O rojo No sé El rojo El rojo ¿No? Vale 23 más 5 28 Portátil o smartphone Smartphone Soy más de smartphone Que de portátil Pero si me dices smartphone O PC de sobremesa Quizá elijo el PC Pero smartphone Y portátil Smartphone Que ponía 5 20 30 Que ponía 5 5 ¿No? Si Pues 28 33 Eh Día o noche Día 33 Y 5 38 Resultados 10 10 Más de un año Hostia 38 ¿No? Que puta mierda Estos son acertijos Disfruta mucho de la vida de soltero Pero ya piensas en tener una pareja Hostia He hecho 38 Eh Oh my fucking god En 3 meses En 3 meses Hermano Me gusta Me gusta hermano ¿Qué te salió a ti? ¿Qué te salió a ti? ¿Uno? ¿Te imaginas? Ay me salió uno Fola Lo siento Vas a estar solo Toda tu puta mierda Perdón 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 Venga va Next ¿Qué cojones se me acabo de...? Una camioneta con 11 asientos Llevará a solo 10 pasajeros Más el conductor Muy bien Hostia As ketchup Cada pasajero entró a la camioneta Solo y ocupaba solo un asiento Vale Sin embargo Hay 16 corazones Latiendo en la camioneta ¿Cómo es esto posible? Un momento ¿Suena algo? ¿Qué está sonando? ¿Qué está sonando? No sé qué ha sonado Eh Es porque Alguien subió a su perro Varios Subieron A su perro O sea Es por el perro Tiene que ser por las mascotas Las ratas Los perros Los gatos Tiene que ser por algo de eso A mí no me rayes Efectivamente Por los perros Podría haber sido Podría haber sido Por perros perfectamente ¿Qué embarazadas? No me jodas 5 embarazadas De 11 personas ¿Qué dices? ¿Puedes encontrar los dos emojis iguales? Vale Este y este No son iguales Oh fuck Este y este No Oh fuck No me salió Loco Me cago en la cola Vale ¿Los dos emojis iguales? Me cago en mi estampa No me No 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 soy capaz Soy malísimo En este juego ¿La pizza? No ¿El queso? No ¡El puto sándwich! ¡Joder! No me salía, tío ¿Puedes encontrar los dos emojis iguales? Joder 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 El cerdo ¿No? No doy una, chicos F en el chat Por folagor F en el chat Por folagor F en el chat La vaca No El puto miau, tío El puto miau Bien dicho, loco Otro más Eh Tío, me cago en la hostia Ah, vale En la mierda esta Vale, vale El abrigo Joder Menos mal No soy imbécil Joder Grazie Grazie No soy retrasado Grazie Boludo Vale más Hostia, este parece complicado No No, joder No, joder Parecen iguales Pero no La bailarina, quiero decir Joder Joder Este, este La surfista Vale, vale Chicos Empieza a ser puto amo, vale Me ha costado entrar en el juego Pero Llevo dos seguidas Nadie me puede Decir nada, vale Nadie me puede decir nada Venga más El barco El barco El barco Chicos El barco Joder Madre mía Me estoy poniendo malo, coño El barco Cien por cien Ni un segundo me ha faltado Ni un segundo, hermano Ni un segundo El barco Vale Estar llegando tarde al trabajo Joder, es que con el tiempo que hace también Se cortó la electricidad en tu casa Holy shit Ya me jodería Y no puedes ver casi nada ¿Pero qué trabajas? ¿De noche? Porque no sé Si va a estar al trabajo No sé Es de día, ¿no? Tienes 13 calcetines grises Y 7 calcetines negros en tu cajón Ah, mira Parece los míos ¿Cuántos calcetines deberías tomar Para conseguir un par? Eh... Me voy Pues 7 y 3 Pues 6 Si pillo 6 calcetines A ver ¿Cuántos calcetines deberías tomar Para conseguir un par? Pues un 2 calcetines O sea 2 calcetines Escúchame A mí me da igual ir Con blanco O con gris Me da igual Pillo dos calcetines Y me los pongo Ya está, ¿eh? ¿Quién es el padre? ¡Uf! ¿Quién es el padre? Es Tío, negro, pelirrojo y chino, tío Joder No es ninguno No es ninguno Vamos a ver Vamos a ver O sea ¿Qué es esto, chicos? ¿Quién es el padre? Pues el negro Porque no ha traído nada de regalo ¿No? Deduzco Deduzco que tiene que... A ver El negro El B, ¿vale? ¡Oh, fuck! El B, ¿no? Tiene que ser el B porque... ¿Cómo que comentarios? ¿No te lo van a decir? ¿No me lo van a decir? ¡No me lo dicen una pene! Like si crees que es el B Es el B porque no trajo ninguno Es morenito No Es el B porque no trajo ningún regalo Maboiz ¡Ay, le mao! Una chica ha llegado a casa llorando Su novio la dejó F F en el chat Ella empezó a romper las cosas ¡Ah! Me dejó por otro El teléfono con sus mensajes para ella Lo tiró Y lo rompió Las fotos de ellos juntos ¡Oh, my fucking God! Las flores que él le había regalado ¡Oh, my God! ¿Qué se rompió primero? ¡El corazón de ella! Ya está, ¿no? Explíquenmelo Respuesta Su corazón ¡Oh! Lo acerté Soy súper listo Realmente no, chicos Realmente no Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Si queréis más vídeos de estos Al menos seguro que os han entretenido Seguro o no No lo sé Venga, chicos Nos vemos mañana con más Espero 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 que el ibuprofeno que me he tomado Haga efecto Por favor, que lo pido Una voice Venga ¡Chao, chao, chao, chao! Tienes que usar el código Folagor Tienes que usar el código Folagor Si no lo usas Muchas cosas te van a pasar Si no lo usas En Fortnite Vas a pelear Escucha Y perdón ¿Y perdón? ¿Y te vas a pegar collective en el código? ¿Manaliftas que se ha hecho así? ¿Ya van a aparecer?